Cuarto, Jaime buscando en Sosa, va a llegar el 2 más 1. ¡Uh, qué buen balón ha metido para Sosa! Jaime Fernández trying to find a teammate en Sosa. ¡Dos más una! ¡Ah! 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 Colgándose del aro el trebalo interior! ¡Ah! Colgándose del aro Yannick en Sosa. ¡Yannick Sosa! ¡El lanzamiento que Manita tiene Sosa! ¡Poblígor le ha pasado! ¡No, Danilo Bilbao! ¡Sí, para que sume su primer triunfo como entrenador cuando vemos el mate ahora! ¡En Sosa, ahora sí! ¡Ese aliúpe de Carlos Suárez le ha dicho! Tiene que jugar él, no tiene ya línea de pase. Sí que la tiene, el balón que le llega… ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, Moistita! ¡Mira esta, mira esta! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí no hay amigos! ¡Oh! ¡Corrazo de en Sosa! ¡Thompson se quedó! ¡Oh! ¡Corrazo de en Sosa! ¡Ah! 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 ¡Ah!